Un agradecimiento. Entonces, es un buen momento este para dar las gracias a Conrado y Sasa, por supuesto, por razones obvias. A Mar y a Paco por acogernos aquí y acogernos también. 24 de febrero, 24 años, ya sabéis. Gracias, también, Sergio, por ayudarnos a llegar hasta aquí, que es exactamente lo que queremos, Nueva Vulcano, ¿no? Estar en este momento preciso con vosotros, en esta habitación. ¿Vale? Pasadlo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!